Fábrica. Este video es de hace... ¿Cuántos, Javi? Pocos días, Amancio Alcorta y Zabaleta, en el barrio porteño de Parque Matricios. Allí lo ven, miren. Tres jóvenes, y además, entre ellos, tres jóvenes, estamos hablando de tres varones, y una mujer, que estaban en ese lugar. La mujer hacía la campana, intentaba pasar por ese agujero, ¿ven? Que es como una especie de... No es una endija, sino es un poquito más grande, es como una ventana que tiene la puerta. Primero una pierna, lo ayudaba el otro compañero. Estaban ahí, deambulando. Lo vio el operador de la Policía Metropolitana, a través de las cámaras de seguridad. Empezó a llamar, advertido, obviamente, de lo que estaban haciendo, a llamar a un patrullero. Y mientras llevaba el patrullero, ellos rápidamente intentaban ingresar. Hasta que... quedó atascado.